Hola chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en un vídeo con Alma de Gata y os voy a mostrar como hacer un soporte para nuestro móvil con materiales reciclados así va a ser el soporte y lo que vamos a utilizar va a ser 4 tubitos de cartón como veis, de estos los que están dentro del papel de aluminio que son bastante duros y resistentes y nos van a servir perfectamente para esto lo único que vamos a utilizar es, cogemos uno, lo cortamos en la mitad como veis, que van a ser las bases para nuestro soporte le hacemos un orificio aquí del tamaño del otro tubo y en el otro exactamente lo mismo insertamos los tubos y aquí arriba le vamos a hacer a cada uno de ellos unas muecas para insertar el otro tubo a la medida que nosotros queramos, vale si queremos que enfoque más abajo pues literalmente pues lo hacemos más abajo el agujero que lo creamos más arriba pues con menos profundidad, vale y luego insertamos este tubito que lo que vamos a hacer es medir nuestro teléfono ponerlo así y hacerle unas marcas a los lados para que encaje justo, vale, y no se vaya a mover mientras estemos grabando luego hacemos un corte hacia abajo tanto aquí como aquí y uno así vale atravesándolo todo y luego lo abrimos y dentro vamos a hacer un agujero donde esté la cámara mi cámara está en esa parte así que lo pondremos así tenéis que también ajustar con la cámara el ángulo de vuestra imagen aquí podemos poner un folio que es el que yo utilizo o un folio o una cartulina o lo que vayáis a utilizar ya simplemente lo único que queda es reforzarlo por aquí con pegamento por las zonas como veis por todas las zonas de uniones lo forzamos lo ponemos con pegamento y aquí también le echamos pegamento porque es un poco endeble por ahí así que bueno ya lo próximo sería cubrirlo con cola y papel higiénico para hacerlo un poco más resistente y encima pues ponerle una capa de papel de regalo al gusto que nosotros queramos y nada pues funcionaría de esta manera encendemos el móvil o lo que vayamos a utilizar si vamos a utilizar una cámara pues lo ajustamos a una cámara vemos que ya está en modo de grabación y ponemos el móvil aquí vale estas pestañitas que está aquí va a servir de sujeción para nuestro teléfono lo ponemos y lo encuadramos a la medida como veis ahí está bien encuadrado de móvil a móvil se ve un poco mal pero bueno vemos que la imagen que da es una imagen de toda la zona de aquí abajo y bueno esto de aquí ya es el reflejo que podemos ir moviéndolo para quitar el reflejo y tal poner luces y tal y grabar así nuestros vídeos tutoriales de cualquier tipo de cosas veis que da la altura y todo perfectamente para grabar lo que nosotros queramos bueno chicos y chicas eso es todo lo que quería mostraros por hoy espero que os sirva el vídeo dale like estoy subiendo vídeos los miércoles y los domingos podéis suscribiros en youtube y en facebook dale like si os ha gustado y comentad en la caja de comentarios si os ha gustado este trípode o este soporte para poner el teléfono y nada chicos y chicas como digo siempre sed felices